Música Lo importante de la revista, como de toda revista en general, es que ya tenga continuidad. Muchas revistas aparecen en el primer número y mueren en el primer número. Es una revista que demuestra la continuidad, la perseverancia, no tanto de los editores, que también están presentes, por supuesto, cuanto de los autores y de la institución misma, que tiene un proyecto de largo aliento en el plano académico, en el plano de la psicología. La revista tiene, como toda revista, el objetivo de difundir nuevos trabajos, en este caso en la área de psicología. Comenzó como un proyecto pequeño, lleno de incertidumbres, pero gracias al apoyo de la universidad, de las autoridades, de la facultad de psicología, de los autores, de los lectores. Y en nuestro trabajo hemos logrado que esta revista tenga una presencia durante casi 20 años y que sea conocida tanto aquí como en el extranjero. Prueba de esto es que tenemos contribuciones de autores que provienen de Rusia, de Estados Unidos, de Suiza, de Alemania, de América Latina, muchos países, casi toda América del Sur, México también. Y también, por supuesto, autores peruanos y de la casa, de la Universidad de Lima. El esfuerzo de la revista Persona y de la Universidad es ir adaptando a la revista, a las exigencias contemporáneas y hacer que éstas se mantengan competitivas. Es, al fin y al cabo, la finalidad que todos perseguimos. Y, por supuesto, debe servir el estímulo para que ellos también colaboren en calidad de estudiantes, primero colaboradores y después como autores con trabajos. Cada generación de psicología o de científicos en general aporta cosas nuevas. Y hay que esperar que en los próximos números quienes hoy día estudian aporten en calidad de autores y ya profesionales con nuevos trabajos a la revista. Pero yo estoy seguro que con las nuevas generaciones de psicólogos y con el aporte de la Universidad de Lima al trabajo académico, la revista tiene asegurada su presencia durante muchos, muchísimos años.